El niño, William Bonny, pero que realmente no era William Bonny, que le llamaban así, se llamaba Henry McCarthy, este tío. Bueno, el caso es que teóricamente, como era amigo de Pat Garrett, cuando fue a por él, pues no lo mató. Y hay una teoría que lo defiende, y de hecho hay un tío que en Estados Unidos apareció en 1950, diciendo que él era Billy Niño, que es Brassie Bill Roberts. Y este señor, le han hecho incluso estudios de fotografías suyas, comparativas con las del Billy the Kid, diciendo que tienen un 93% de coincidencias para que fuera él. Es claro que juega Arma Joven, ¿no? La segunda parte de Arma Joven, que también acaba Emilio S.P. desapareciendo. Sí, bueno, y la novela de Ramón J. Sender, El bandido adolescente, también juega con esto, porque cuenta que está haciendo una investigación, bueno, y está casi planteado como una especie de investigación periodística de alguien que entrevista a uno muy mayor que dice ser Billy el Niño. Y de ahí va contando un poco toda la historia, una novela muy recomendable sobre Billy el Niño, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, con una sola fotografía que había, ahora creo que hay tres, de Billy el Niño, la que había era aquel ferrotipo famoso que está con el rifle agarrado. Sí, de la que viene lo de que era zurdo, porque teóricamente lleva la pistolera en el lado izquierdo. Pero luego se dieron cuenta que el cargador del Winchester que lleva en la mano estaba en el otro lado, no podía estar ahí. Entonces eso era un negativo en realidad. Luego de zurdo no tenía nada, así que la película de Pullman directamente... Sí, 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 desaparece. Y luego, en el año 2015, encontraron otra fotografía que es cuando, bueno, de la época de las guerras de Lincoln, que es cuando lo contrataron a él con los reguladores y todo eso, pues de aquella época. Y sale con la banda, se sabe que es él, que está jugando a cricket delante de una granja, porque se casó no sé quién y salen los dos de la boda y salen los demás de su cuadrilla. Y claro, entre unos y otros, la han dado por buena y costó dos dólares la foto en un baratillo no sé dónde y está considerado que vale cinco millones ahora de dólares. Y hay una tercera, que esa está en discusión, que es, bueno, sale una cuadrilla de vaqueros y teóricamente sale Billy el Niño detrás y Pat Garrett en un lateral. Pero bueno, eso no estaba muy claro. Pero, sea como fuere, coger esas fotos y de ahí hacer una comparativa con este señor del año 1950, cuanto menos es arriesgado, porque la foto original, que es la que se le ve más de cerca, está súper desdibujado. ¿Qué podría ser? Bueno, kilos A, ¿no? Pero no, vamos, no lo veo ni, no sé. Por las cosas que contaba, parece que sí, pero por otro lado ves a veces comparativas y tal y dices, pues es que no. Entonces se queda un poco como en duda. Al final es la excusa para que, lo que dices, lo ponen en 1906 en Oklahoma, que era un estado que, como dices también, era un estado que, como fue de los últimos que se colonizó, de hecho era como una especie de salto a México, por decirlo de alguna manera. La gente huía a ese estado y si le iba todavía peor, pues se iban del país. No sé si lo dicen también en la película, no hay un momento que dicen algo de México, no sé en esta. Sí, sí, a mí me suena que sí, que me ha ido y había vuelto de México. No, 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 no sé. Bueno, el caso es eso, que el caso es que este tío es el, o el Henry es nada menos que el Bonnie, que viene de aquí. Sí. Y ahí entra lo que dices. Si coges realmente esa foto, ahí puede ser una evolución perfecta. O sea, este tío, este actor de aquella foto. Sí, 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 sí. Me parece increíble cómo lo hace de bien el tío, conforme, ya vas viendo todo el rato la actitud, pero eso de que ya se vaya acercando poco a poco al final, y cuando ya se ha descubierto la tostada, salga al porche, y ya le veas la postura, y dices, qué capullo, o sea, es que, ya que solo hay una foto, pues la manera en la que pone la cadera, a la que tiene el revólver colgado, cómo sale, la manera que se pone la postura corporal, dices, joder, macho, lo está clavando, y solo tiene una foto para utilizar la referencia. Me parece fantástico.